En la cabina de control, Lila escuchó un gruñido. En eso llegó el capitán Topa y Lila le contó sobre el sonido. A lo mejor te quedaste dormida y soñaste con un animal, arriesgó Topa. En eso entró Doris. Le pidió a Topa que la acompañara al camerino porque algo terrible sucedía. Ella estaba preparando el vestuario para la siguiente estación, fue a buscar algo y cuando regresó, encontró el camarín tan desordenado como si muchos animalitos se hubieran metido a hacer lío. Topa pensó que las chicas habían imaginado todo. Hizo el anuncio de bienvenida al Junior Express, que esta vez se dirigiría a la estación Disfraces, y cuando Lila encendió motores, fue al vagón camerino a ver qué había pasado. Estaba todo desordenado. Topa no creyó que unos animalitos hubieran hecho eso. Él pensó que habían sido los rulos. Así que los llamó. Cuando entraron al vagón, ellos se sorprendieron al ver todo tirado. Entonces no fueron ustedes, preguntó Topa. Ellos negaron con la cabeza. Justo entró Natalio, que también se asombró al ver la decoración del lugar. Él tampoco había sido. Natalio había visto un animal salvaje con una mano peluda adentro del monoriel, que gruñía. Acá está pasando algo raro. Cuando hay un misterio, hay que investigar, exclamó Topa. Los rulos y el capitán fueron a comer y allí se enteraron de que la comida había desaparecido de la cocina. Francis les dijo que la fuente había quedado limpia como si un animal le hubiera pasado. El regreso del rugido. Pero si ellos no fueron, entonces quién. Natalio había visto un animal salvaje con una mano peluda adentro del monoriel, que gruñía. Acá está pasando algo raro. Cuando hay un misterio, hay que investigar, exclamó Topa. Los rulos y el capitán fueron a comer y allí se enteraron de que la comida había desaparecido de la cocina. Francis les dijo que la fuente había quedado limpia como si un animal le hubiera pasado la lengua. Arnoldo pensó que ellos habían comido su comida. En ese momento Topa vio la huella de un animal. Desaparecieron de la mesada las bananas que Arnoldo había dejado ahí. Un gorila apareció en la cocina. El cocinero y Francis fueron con Topa y los rulos y les dijeron que el simio estaba allí. Todos corrieron aterrados al camerino, donde encontraron a Doris. En ese momento el gorila entró y todos, hasta Natalio que acababa de llegar salieron disparados del lugar. Ayuda. Entonces el gorila comenzó a hablar con una voz muy particular, ayuda. Yo necesito ayuda para sacarme este traje, dijo. Era Melody. Estaba disfrazada de gorila y no podía quitarse sola el traje. Sin saberlo, los amigos llegaron a la cabina y le contaron sobre el gorila a Lila. Todos querían huir del monorriel, pero Topa decidió que primero buscarían a Arnoldo y a Melody. Necesitaban una red y Lila los guiaría desde el GPS. Tenemos que enfrentar los miedos todos juntos, dijo Topa. El gorila estaba en el vagón camerino. Los muchachos fueron juntos a buscarlo. Parecía que el gorila iba tras ellos. Asustados, se escondieron. Pero el gorila se acostó a dormir. Ellos aprovecharon para arrojarle la red encima. Entonces descubrieron que era Melody. Ella solo había querido probarse el disfraz, pero luego no pudo quitárselo y no pidió ayuda porque ellos se escapaban cada vez que se acercaba. Develado el misterio, todos se disfrazaron para dar un gran concierto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!